El portátil de Ramos estaba dañado, pero ofreció algo gordo. ¿Rork? Se traslada cada 12 horas, pero en las próximas 12 sabremos dónde estará. Un complejo flotante en el Golfo, ocupado por la Federación. Lo llaman el Puerto Franco. Norad lo descubrió, pero lo quiere en vivo. Recibirán unas aeronaves rescatadas con las que cazar, y yo estaré coordinando las múltiples unidades. Será una cacería tremenda. Una gran pieza. Ya sabe qué hacer. Aquí, Outlaw 1-1. Estamos a dos minutos. Recibido 1-1. Recuerde, venimos a sacar a un Nube IP, así que cubra al equipo de infiltración hasta que tengamos a los nuestros en tierra. Confirmado, 5-0. Corto. Rumbo del TAP 077. ¿Necesitamos permiso para atacar? Lo estoy comprobando ahora. Espere. A 10 segundos. Tenemos que poder disparar a esos tipos. Bien, tenemos permiso para atacar. 5-0. Prefiere la 30 milímetros o misiles. Todo lo que tenga. Recibido. 1-0. Usará la 30 milímetros. Bueno, chicos, vamos a buscar pelea. La hostia. Esos son muchos blancos. Aquí hay mucho fuego de ametralladora. Tenemos fuego enemigo procedente del edificio de las chimeneas. Repito, el edificio de las chimeneas. Recibido de las chimeneas. 1-1. ¿Está siguiendo todo esto o está atacando blancos? 1-1. Vuelve a atacar. Hay más blancos en los tejados. 1-1. Fuego enemigo desde el tejado del edificio del extremo oeste entre las calzadas. 1-0. Está en el edificio. Atacamos el edificio. Enemigos cerca de las chimeneas. Hay aeronaves enemigas cerca de las chimeneas. Siga atacando. 1-1. 1-0. Me alejo un momento. Necesito algo despacio. 1-0. Está en munición de 30 milímetros. Preparando misiles. Precípito. 1-0. Seguimos recibiendo fuego al teario de detrás de las chimeneas. 2-0. Está en munición de 30 milímetros. 1-0. Está enmunización de 10 milímetros. 1-1. veryút system. 2-1. Hay muy poca gente. Con el cielo extraño sobre el Rangers fuego al lado derecho 3-1. Vuelve a atacar. 4-2. Vuelve a atacar. 6-1. Vuelve como para atrever la mitad de los cotes. P Salvador Intendido. 7-1. Vuelve a atacar. 7-4. Vuelve a atacar. 7-8. Vuelve a atacar. 7-8. Vuelve a atacar. ¡Gracias! 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 Eliminado Lanzando misil Misil lanzado. Aeronaves enemigas, al norte, al norte. Lanzado. Se acercan aeronaves enemigas desde el norte. Guarde las distancias y atento a radar. Lanzado, claro. Atento. Un arma permitido. Eliminado. Buen enfrentamiento. Buen impacto bien. Lanzado, miro. ¡Van bengalas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí que saben hacer una entrada, chicos! ¡Cállese! ¡De aquí, Ghost! ¡Seis tres! ¡Tenemos a Uchi! ¡Vamos al punto de extracción! ¡Scarcrow! ¡Aquí seis uno! ¡Ya lo tenemos! Recibido. Outlaw los llevará al punto de reunión. Hay que estar en marcha en treinta minutos. ¡Aquí seis uno! ¡Suscríbete! ¡Está detrás de esas puertas! ¡Suelo! ¡Ya! ¡Sí que saben hacer una entrada, chicos! ¡Cállese! De aquí, Ghost, 6-3. Tenemos a Unchip. ¡Vamos a punto de extracción! ¡Scarcrow! ¡Aquí 6-1! ¡Ya lo tenemos! Recibido. Outlaw los llevará al punto de reunión. Hay que estar en marcha en 30 minutos. ¡Sí, Jesús! Gracias por ver el video.